Vamos a Coatzacoalcos donde se encuentra nuestra compañera Mónica y es que los centros de acopio que había sido instalados para apoyar a las personas en esta contingencia, bueno ya están siendo retirados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo aquí en Coatzacoalcos para comentarte que conforme avanza esta etapa de aislamiento debido a la contingencia por el COVID-19 en nuestro país, aquí en Coatzacoalcos poco a poco van desapareciendo todas estas casas en donde se estaba brindando el apoyo y la ayuda humanitaria. Sin embargo hay algunas que todavía continúan apoyando a la población que más lo requiere, a la población más necesitada y que se quedó sin trabajo y que día con día tiene que salir a las calles para poder buscar el sustento de su familia. Es el caso de esta verdulería, este lugar donde venden frutas y verduras como estás viendo en pantalla ubicada en la colonia centro de aquí de Coatzacoalcos en donde brindan todas estas donaciones, bolsas de canastas básicas, bolsas que llevan un mensaje impreso para poderle darle ánimo a esa población que le está pasando muy mal derivado de esta contingencia. Tiene tres semanas que ellos se pusieron y se instalaron una mesita como centro de acopio afuera de este lugar aquí en Coatzacoalcos y en donde han decidido que se van a quedar hasta que termine la contingencia y se levante aquí en Coatzacoalcos para poder seguir apoyando a quien más lo necesita. Por eso también están haciendo el llamado a la población a que se sume a seguir colaborando y sigan donando alimentos de la canasta básica, al igual que papel sanitario, jabón y todos los artículos de limpieza que pueden necesitar en los hogares. Por lo pronto esta es la información, regresamos contigo hasta el estudio, muy buenas tardes.